Terricola, una exhibición inspirada en The Earline Project de Felipe Pérez Santiago. Sin imaginación no vamos a ninguna parte. Carl Sagan Imagina que acabas de llegar a este planeta llamado Tierra, en el que todo lo que verás y experimentarás es nuevo. La sorpresa, emoción y el miedo es exacerbante. No sabes ni siquiera cómo introducirte en este mundo ni cómo reaccionar la primera vez que ves el agua. Una nube, un perro o un árbol. Porque a diferencia de los seres humanos no formas parte de esta cotidianidad. La decodificación de los signos de vida que vas descubriendo a cada instante inevitablemente es limitada. Empezando por mencionar que tus capacidades cognitivas y sensitivas son las de un ser extraterrestre que intenta ligar un inédito universo de significantes a sus posibles universos de significados. La tercipo, una playa en el que todos nosuntos... ¡Ah! Gracias por ver el video. Terrícola propone revisitemos las sonografías contenidas en The Early Project, del compositor mexicano Felipe Pérez Santiago, junto con SETI Institute Arts Mission Foundation, más un grupo de colaboración humana, crearon bajo su dirección una compilación de voces, cantos y sonidos en diversas circunstancias y contextos. Este año, estos archivos sonoros aterrizan en la luna, al igual que el disco de oro de las Voyager 1977, también llamado The Sons of Earth, con el objetivo de representar a la humanidad en este momento histórico de hiperconectividad. Desde estos antecedentes musicales, tecnológicos y creativos, tres artistas mexicanos y dos artistas de SETI Institute han sido convocados a compartir lo que les significa ser habitantes del planeta Tierra, con la misión especial de transmitir un mensaje que guíe a posibles visitas interplanetarias durante su aterrizaje a esta exhibición. Gracias por ver el video. Conscientes de que el lenguaje es la primera barrera que existe para lograr una posible comunicación universal, Andrea Guizar, Charles Lindsay, Gamaliel Bernardino, Gregory Betts y Mirel Fraga apuestan por materializar desde la creación artística una serie de señales y rastros de humanidad como un ejercicio de imaginación, arqueología y voluntad que atestigua nuestra existencia dentro del antropoceno. En este sentido, es preciso señalar que el conjunto de obra que este espacio posee tiene un fuerte enfoque antropocentrista que representa también la influencia que el materialismo histórico ha tenido en nuestro modus vivendi. Dividida principalmente en dos formatos conceptuales, quienes la observan podrán viajar entre algunas piezas de carácter documental y otras propuestas que desde la ficción cuestiona nuestra relación metafísica con el mundo. Dividida principalmente en dos formatos conceptuales, quienes la observan podrán viajar entre algunas piezas de carácter documentales, que la obra de la poema estrés poética de Gregory Betts convenciera al resto del cosmos a visitarnos y conocernos. Terrícola agrupa especímenes y lenguajes terráqueos que esperan ser entendidos o al menos percibidos por entes forasteros. Gamaliel Santiago activa desde la tecnología digital proyecciones inversivas que nos harán parte de esta llegada estratigráfica, en colaboración con materiales que documentan el proceso conceptual y la manufactura del disco The Erlen Project que Arctic Mission Foundation creó para viajar a la luna. Por su parte, Andrea Gizar manipula uno de los materiales más resistentes y contaminantes del mundo, el plástico. El trabajo de Gizar muestra una crítica ecopolítica enfocada principalmente en las sociedades contemporáneas y sus sistemas económicos. Cada uno de los dioramas que ha construido para esta exhibición vaticina la distopía, a menos que la humanidad pueda cambiar el trayecto actual de su historia. Charles Lindsay suma desde una perspectiva aeroespacial y biotecnológica algunas imágenes que conceptualizan el tiempo en los ecosistemas terrestres. Finalmente, Miguel Fraga reúne materiales orgánicos propios de los entornos que habita en convivencia con algunos artículos personales y un libro objeto hecho por ella misma. Su intención es explorar las siete emociones plasmadas en las composiciones de Felipe Pérez Santiago y mostrar aquellos sentimientos humanos que la inteligencia artificial no ha podido emular. Que sea esta muestra una oportunidad para terrícolas que aún poseen la capacidad de conmoverse por formar parte de este mundo y la vida que desde aquí sucede. Y también para la vista alienígena que nos observa mientras intenta entender las pistas que nos dejan nuestros restos materiales sobre la maravilla latente del planeta llamado Tierra. Texto de Inay Reséndiz. Esto es Polifomía a Red. Y ya no puede estar hoy nosotros, que es el fundador de la galería. Le damos un gran agradecimiento por haber permitido que también esta exhibición estuviera aquí con nosotros. Estamos con Felipe Pérez Santiago, que es el culpable de que todo esto se hiciera. ¡Sí! ¡Sí! Ahora tenemos el alumno al mismo tiempo el día de hoy. Y con Italia Reséndiz, la curadora de... Creo que Ina trajo un coro. ¡Aquira! Aquí estuvo en todo el montaje, les quiero decir. Los artistas, si por favor pueden pasar al frente a los que están aquí. Está con nosotros Lamael. ¡Bienvenida a Galería L! ¡Bienvenida a Galería L! ¿La Galería L es una galería de arte y de diseño. Como podrán ver en la primera parte tenemos toda la tienda. Toda la curaduría de la tienda se hizo hoy especial para esta exhibición. Tenemos piezas de Rodete Studio, de Orfeo y de Deep Studio, que son piezas de artistas que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con la joyería contemporánea. Y por eso es que el día de hoy están aquí. Tenemos también dos proyectos de mezcal, a los cuales agradecemos muchísimo. Son Pablo y Sara. Sara está dando muestras aquí afuera en la terraza para que prueben el mezcal. Y Pablo es editor mezcal. Hicimos unas piezas especiales para Galería L también para que las vean y las prueben. Bueno, pues bien, diciendo esto, me encantaría yo cerrar y decirles lo que es para nosotros esta exhibición y darle la bienvenida a Felipe y que nos cuente un poco más sobre qué es The Early Project, que es el proyecto en el que está inspirado Terricola. Y después Felipe le dará la palabra a Inari para que nos cuente un poco más sobre el guión curatorial de esta exhibición. Bueno, muchísimas gracias Moni. Bravo. Bueno, seré muy breve. En el 2017 tuve el honor de que me invitaron a ser parte del programa de residencias artísticas del Instituto SETI en California. SETI, por sus siglas, Search for Extraterrestrial Intelligence, fue el instituto que fundó Carl Sagan para poder buscar vida en otros planetas, así como poder buscar la posibilidad de otros planetas en el futuro que tengan condiciones similares a la Tierra para eventualmente emigrar. Este instituto se fundó en los 80's y hace aproximadamente 8 años, poquito antes de que yo tuviera el honor de ser parte de este instituto, se fundó un programa de residencias artísticas con la premisa de que artistas y científicos debemos de trabajar juntos, cosa con la que estoy obviamente 100% de acuerdo. Cuando entro al programa, me invitan a pasar unos días allá en California en el Instituto SETI, tengo el honor de conocer a la doctora Jill Tarter, cofundadora del Instituto SETI junto con Carl Sagan, y se me acerca y me dice, es que me gustaría que escribieras una obra para lanzar al espacio y que represente a la humanidad. No pressure. Y me dice, y creo que el proyecto se debería llamar Earthling. Entonces ahí es donde nace el proyecto Earthling, entonces yo me regreso a México, más confundido que contento, digo, y cómo carajos yo hago una obra que representa a la humanidad, porque todo lo que yo escriba como compositor va a sonar a mí y va a representar mi experiencia personal. Lo que hicimos con toda la sabiduría de Jill Tarter que me llegó durante todo el proceso, es que lanzamos una aplicación para teléfonos inteligentes, para descargar gratuitamente, y una página web donde invitamos a gente de todo el mundo a que nos grabara 30 segundos de su voz, cantando algo que los representara como seres humanos, como terrícolas, invitándolos a que cantaran una canción de su cultura y en su idioma. La app estuvo abierta por año y medio y tuvimos la gran, gran sorpresa que nos llegaron cientos y cientos de grabaciones, literalmente de todo el mundo. Más de 70, 80 países se sumaron a esta iniciativa, y tuvimos el honor de recibir estas maravillosas grabaciones desde coros de niños, bebés, mamás cantándole a sus hijos, ancianas, cantantes profesionales, etc. Y ahí sí, mi trabajo como compositor fue crear siete canciones, las cuales las pueden escuchar en las estaciones de escucha que están ahí en los Dismans, siete canciones que usé ese material, mi trabajo como compositor, fue darle forma para que tuviera sentido musicalmente. Pero realmente no es mi creación, es una creación colectiva, con gente de todo el mundo, que me mandó el material para yo poder organizarlo de una manera musical y que se crearan las siete canciones. Estas siete canciones se fueron a un disco creado por The Ark Mission Foundation, también en California, con la información más relevante de la humanidad en el 2020. Ese disco lleva toda la Wikipedia, lleva muchísimos libros, lleva imágenes, lleva videos, lleva fotografías, lleva películas, etc. Y como música lleva estas siete canciones. ¿Qué pasó? En 2020 se iba al espacio, se atraviesa la pandemia, lo tenemos que recorrer a 2022, se atraviesa Trump, le quita todo el recurso a las misiones espaciales en Estados Unidos, y el disco se va al espacio el 8 de enero de este año, en la misión Peregrine con NASA, la cual orbitó la luna y de este año después. Y el 22 de febrero, en la misión Odysseus con SpaceX, el disco finalmente llegó a su nuevo hogar, que es la superficie de la luna, alunizó el 22 de febrero, y tenemos un disco con toda la información del mundo, y con estas siete canciones, que va a durar 5 mil millones de años. Hoy celebramos que tenemos Earthlink aquí en Galería L, y en la superficie de la luna. Brillantemente, Mónica y Polo decidieron hacer toda una exposición en torno a este proyecto, y entonces me dijeron, ¿qué te parece que hacemos, invitamos artistas, etcétera, a que hagan una reflexión, una invitación sobre todo este proyecto, en su propio lenguaje, en sus propios medios artísticos, y es donde entra la extraordinaria curadora, Inari Resendis, y ella les platicará, como del proyecto Earthlink, se vuelve la exposición terrícola. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos, yo estoy muy contenta, muchas gracias Mónica, Galería L, Felipe, Gama, Andrea, Mirel, Charles y Gregory, que son los artistas que forman parte de esta muestra, y bueno, también un honor que un compositor mexicano, un compositor y músico mexicano, sea parte, no ve este eco que ya está sucediendo ahora en la luna, y lo que ahora vamos a ver, bueno, lo que creo que ya todos vimos, porque ya recorrimos la exhibición, es una invitación que yo hice a las y los artistas, que tenemos aquí dos presentes, Andrea Guisari y Gama, y a la verdad, yo les hice la invitación de, vamos a imaginar qué pasaría, si tuviésemos también que, tener un diálogo con vida extraterrestre, ¿cómo podríamos a partir de las imágenes o del arte, transmitir un mensaje, que pudiese llegar a personas que no hablan, como nosotros que somos humanos, esta exhibición sí tiene un enfoque antropocentrista, lo que quiere decir que está, de alguna manera limitada, a través de lo que somos, nosotras y nosotros que somos seres humanos, pero sí con la intención, o con la esperanza, que a través del arte podamos dejar algunos rastros, algunas huellas de lo que significa la humanidad, en este periodo brevísimo, que nos ha tocado existir en la tierra, que es el antropoceno, entonces, no sé si Gama, Andrea, quieran sumar algo desde su participación, pero yo estoy muy agradecida con ustedes, Galería L, nuevamente Mónica, Felipe, por esta muestra, tenemos trabajos, por ejemplo, en esta parte de abajo está el trabajo de Charles Lindsay, que son unas fotografías un poco, que muestran como cierta rareza, de lo que quizás a nosotros nos puede parecer como cotidiano, que creo que eso está muy presente también en varias piezas, como en las piezas de Mirek Fraga, que es una bitácora humana, que habla igual, inspirado en el trabajo de Erling Project, de las siete emociones que pueden escuchar en las sonografías que están de este lado, entonces, mucho del trabajo que pueden ver tiene, yo creo que dos líneas muy claras, que es entre la ficción y el trabajo documental, de lo que podemos ser nosotras o nosotros como terrícoles, y bueno, se doy un poco la palabra por si quieren y se sienten cómodos, sin presión. Espero que le agradezco a mí, y también espero que le gusten la pieza, es como lo definimos como terrícolas, creo que una palabra también es como escenarios un poco abstractos, literarios, como interactivos, como dedicados, y creo que nos definimos, para mi percepción, es como acerca de lo desconocido, ¿no? Nos desconocemos, y ese miedo o esa alegría de desconocernos es parte de lo que nos hace ser un poco más terrícolas. ¡Bravo! ¡Bravo! Está bien, muchas gracias, y pues sí, yo estuve también pensando mucho en esto de la posibilidad de enviar mensajes, hacer, que no sabemos obviamente si tienen un lenguaje o cómo perciban, ¿no? Entonces, como dijo Inari, pues era inevitable ser antropocentrista, y pues lo que yo hice fue jugar con esa idea, y mandar una especie de engaño, ¿no? De figuras que tienen una parte frontal, pero también tienen un anverso, y lo que muestro es el anverso, y es un mensaje confuso y ambiguo a esos seres, que lo podrían leer de la manera que ellos puedan, y que no sabemos que es una incógnita para nosotros. ¡Bravo! Bueno, a mí me gustaría terminar este discurso con... Hoy en la mañana me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿qué significa para Galería L tener una exhibición de este nivel? Y la respuesta que yo les daba fue como, primero me reí, y ayer estuve como reflexionando al respecto, porque tuvimos toda la semana de montaje, y Felipe estaba en Japón, y etcétera, y entonces apenas ayer tuvimos este como, bueno, tuve yo en específico este momento como de reflexionar, y dije, como fan de la ciencia ficción, de la literatura, de Ray Balbur y de Pinchón, y a todos estos personajes que hemos leído, pues jamás me imaginé que me tocara vivir esta situación de exponer piezas que estuvieran literalmente en la luna. Siempre cuando yo leía estos libros decía como, wow, qué increíble Marte, qué increíble la luna, qué bonito estar ahí, o estos como libros turistas que nunca crees realmente que se vuelve una realidad. Entonces cuando se vuelve tangible, cuando lo humano llega a este punto de tener la tecnología para que realmente podamos estar ahí, hace ratito platicaba con todos, decía, bueno, alguien ha visto Ray Balbur, alguien ha visto, alguien es fan de aquí, de Asimov. Sí. Sí. Varios, venga. Pues justo, ¿no? O sea, como que leíamos estos libros y nunca creíamos que hay instituciones, bueno, yo no sabía que había instituciones que estaban buscando esta vida de ser terrestre, que estaban buscando generar esta documentación para los humanos y para lo que significa ser terrestre. Entonces creo que para todos los presentes es un momento de reflexión de lo rápido que estamos viendo, de cómo la tecnología nos está llevando a distintos lugares, en los que por ejemplo las piezas de Gama, las piezas de Andrea, unas que son más análogas que otras, otras que ya son computadoras, con ahí, hacia dónde estamos yendo como humanidad. Y ahora que Felipe también va el día de hoy tocándonos junto con Cristina unas piezas que hizo en la NASA, también esta realidad de que la NASA ya está generando proyectos con artistas para poder comunicar de mejor manera a todos los mortales lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Es algo de reflexionar, es algo de disfrutar y de sentirnos muy bendecidos de poder estar en un momento histórico en el que estamos pudiendo ver estos cambios de paradigmas, ¿no? para absolutamente todos y que la ciencia ficción nos alcanzó y como siempre decimos, la realidad es más ficcional que la misma ciencia ficción. Entonces pues eso es esta exhibición, muchas gracias por estar aquí. Felipe, muchas gracias por habernos elegido para poder ser la serie de la presentación. Y Nari, muchas gracias por haber hecho esta selección de artistas y como lo dijo Felipe también en una de las entrevistas, por seguir generando estos brazos que están saliendo del mismo The Early Project y que va a seguir sucediendo. Entonces pues los dejamos con esta increíble pieza. Felipe, no sé si nos quieres decir algo de ella. Sí, muy brevemente, vamos a dar ahora un concierto con la maravillosa chelista Cristina. Ahí está, ahí está. Lo que les quiero pedir a todos los que están aquí presentes, el concierto dura 17 minutos, nada más. Son dos obras para chelo, electrónica y video. Vamos a hacerlo de aquel lado. Los que se quieran quedar, lo que sí les voy a pedir es absoluto silencio y lo vamos a hacer de aquel lado. Los que quieran seguir bebiendo y estar platicando allá afuera y demás, también nadie que es obligado a hacer nada, pero sí vamos a cerrar la puerta. Y los que se queden adentro, les vamos a pedir silencio por 17 minutos. Pues, de verdad, valen la pena. La parte de chel. Cristina es una extraordinaria chilista y valen la pena, es cierto. Y nada más, rápidamente, spoiler alert, y es algo que no sabe nadie aquí porque me acaban de avisar hoy. La NASA me llamó hoy, quieren darle seguimiento al proyecto. Para un proyecto en 2030. Sé que suena muy lejano, pero así maneja las cosas la NASA. Así que México volveremos a estar involucrados en seguir mandando música al espacio. Y en cuanto tenga la información correcta, la compartiremos con todos ustedes. Esperemos que Galería L sea uno de los medios para seguir con este proyecto. Los invitamos a pasar para el concierto. Muchísimas gracias. ¡Bravo! La panita. ¿Listos? ¿Lista? Vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una obra más. Así como West es una reflexión que hice sobre la importancia de conjugar la ciencia y el arte. La siguiente obra también la he escribido durante mi tiempo de estar como artista residente en el CETI en California y es una reflexión sobre la importancia de conjugar la ciencia y la religión. y la espiritualidad, sobre todo a partir del descubrimiento del bosón de Higgs, de la partícula de Dios y de la física cuántica, nos hemos dado cuenta que la espiritualidad, la ciencia y el arte todo forman parte de una sola cosa. Esta obra es una obra muy íntima, si quieren acercarse, sentarse en el suelo, no hay visuales, es solo música, son más que bienvenidos, es una obra cortita de alrededor de 6-7 minutos y el título es Electromagnetic Mantras, Mantras Electromagnéticas. Y además tuvimos el placer que esta obra se esplenó en febrero de este año en un congreso de CETI en Washington, D.C. y quien la esplenó fue la misma Cristina, así que ella es la poseedora total de esta obra. ¡Listo! 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 ¿Listo? ¿Clic? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!